Y entonces gente Hoy comencé en un momento extraño en el video Porque... Si Tenía ganas de grabar a ver si de pronto De eso salía una buena partida y pues Pues comenzando en un lugar diferente Pues pues mi gente De todas maneras tengo que buscar creo que una mejor ubicación para la cámara No lo sé aún De todas maneras tenía ganas de grabar en este momento Porque tengo que... No sé, quiero grabar Quiero, quiero grabar y la acabo de cagar La acabo de cagar De todas maneras quiero grabar Estoy probando una nueva luz pero creo que está No sé cómo estará entonces Estoy haciendo todavía pruebas en este nuevo lugar Porque si es... Mientras me acostumbro Mientras todo este cuento Pues Si me sigo mirando hacia arriba Pero me Me KS pero no fue KS porque si fue KS Pues Quiero comentar que ya deben estar viendo el blog Ya lo debieron haber visto Y si no pues voy a dejar un link en la descripción sobre el blog Sobre el primer blog sobre la mudanza Me gustaría saber si les gustó que fuera así Si... Yo sé que soy muy malo para hacer blog Lo sé Es la primera vez que hago uno No me fastidia que se den Me fastidia que tengan esa actitud Eso es lo más horrible del juego creo yo Apenas Apenas Miren O sea Es support Está difícil esta partida Está 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 heavy Metal Es exhaust No me la vas a hacer papito No Me la vas a hacer Tiene las curas a los lados Y no las coge Ese bardo tiene las curas a los lados Y no las coge Para mi eso es tener un poquito de garrote Solamente un poquito Eso es lo que les comentaba con el rage Es que Es que como Tiene dos curas al lado Y no coge ni Paciencia Paciencia Con esos equipos Solamente tener paciencia No voy a decir nada No les voy a decir nada Ese estúpido Como es ese Como es ese campeón Para quitar tanto Cuanto va Va 6-2-12 Y si no estoy mal es el support Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver si podemos carrear Vamos a ver si puedo cambiar Mira Vamos a ver Pero no prometo nada No 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 Ahorita jugar sin Shao De verdad Si ustedes ya saben Que fue lo que pasó con sin Shao Probablemente sepan Que jugar sin Shao Es básicamente Ir contra Todo en League of Legends Es que a ustedes de verdad Les importa un culo Es verdaderamente Que no tengan Ni un solo ápice de dignidad Ir a ese maldito campeón No sé si no ¡BOOM! ¡Muchacaluca! Bueno, la podemos ir volteando ¡Ah! No alcance a ser Flash Fucking, fucking No esperaba que me hiciera Flash, no esperaba el Flash, no esperaba el Flash ¡Ay! Se murió por lo menos Ese maldito monstruo de Sing Shao se murió Además que, de verdad, si usted se ve el Sing Shao En esta época como sabe que está Sing Shao De verdad, usted es un maldito cerdo asqueroso Pedazo de mierda, si solamente elegir Teemo Que ya no está tan fastidioso Que en realidad Satanás, esa es la época como de Es una época blanca en League of Legends Es una época de salvación, porque No hay Teemo, Teemo no es tan fastidioso No lo es, pero pues Unas por otras, no, nos quitan a Teemo, pero nos ponen Hasta mierda de Sing Shao que De verdad me das como un Prefiero que vuelva a Teemo, prefiero que vuelva a Teemo Prefiero a Teemo Pensé que nunca iba a decir eso, pero prefiero a Teemo Un millón de veces lo prefiero Chis ¡Aaah! bien aunque haya negocio a mi querido gris y citó todavía se puede jugar todavía se puede jugar con el ayer no su libro porque definitivamente ya era muy muy tarde de todas maneras todos estos días como les prometí voy a subir doble entonces pueda subir un blog y uno normal block y normal block y normal si así va a ser estos días voy a sacar ya creo que yo no sé si va a salir más blogs para hacer creo que dos van a ser dos o tres blogs entonces espérenlo que se le note la ira no hice por puto con el campeón más estúpido que hay en este momento en league of play pero vamos equipo confío en que puedan esto es lo que les comentaba se los tengo que mostrar se los quiero mostrar es que uno tiene que tener mucha paciencia y yo sí lastimosamente no soy de esas personas así súper pacientes que yo sé que o sea no se puede ser más flamer de todos eso sí estoy seguro que no lo soy pero digamos nunca me han reportado nunca he recibido un reporte por eso a ver cazain pues ahora estamos manteniendo la cosa todavía yo confío en mi equipo no importa y milagros los milagros pasan yo sé que sí este servidor es muy bonito este servidor es muy bonito de todas maneras gente no fui flamer fui flamer aquí yo con yo yo con yo así que les recomiendo ser flamer de esta manera griten sáquenlo expresenlo pero pero así para que no se ganen reportes así que cálmense un poquito tomen aire y como siempre suerte gentecita termine todo cansado de mentito solo agravar esta parte sin vídeo ni nada porque como es posible que sea capaz este maldito como es es que lan me dejas unos tan lindos recuerdos me dejas un buen sabor de boca me dejas un buen sabor de boca me dejas tan buen sabor de boca me dejas tan buen sabor 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 Gracias.